hola hola cómo están bienvenidos una vez más a este su canal hola amigas en esta ocasión mire yo les traigo este bonito proyecto decorativo este es un porta toallas y toallitas de cocina de mano ustedes lo pueden utilizar ser rápido se trabaja rápido lo pueden trabajar con los materiales que ustedes tengan con restos de materiales ya todo también depende de su creatividad los colores que ustedes puedan dar pues yo solamente la idea y ya es decisión de ustedes como quieran trabajar si ustedes no tienen argollas de madera o plásticas pues pueden tejer estas y si no pues si tienen ese material pasan directamente a elaborar la flor y ver cómo se realiza como les digo el material y el color que ustedes deseen no me alargo más sin antes decirles que si son nuevas visitando mis canal por favor suscríbase si les gusta el contenido que ustedes ven aquí compartan comentan de esa forma me ayuda muchísimo y lo más importante es que es gratis entonces adelante con el vídeo bueno vamos a trabajar esta es la idea vamos a trabajar con una decoración para ya sea para nuestra las toallitas de mano de cocina no entonces qué vamos a hacer vamos a hacer dos partes iguales a estas si ustedes no tienen argolla de madera o argolla plástica o no quieren ponerle una argolla principalmente quieren hacerla pues entonces van a tejerla conmigo si no pues obvian este paso y después hacen sencillamente esta de esta flor ok entonces vamos a trabajar necesitamos dos y dos ok entonces vamos a trabajar como hice yo la argolla vamos a dejar vamos a trabajar yo estoy trabajando con un hilo muy grueso para hacer la argolla es un macramé pero si ustedes tienen un hilo finito pues yo ya les he enseñado como deben de hacer las tres hebras igual les voy a dejar también en la cajita de información el vídeo donde explica cómo hacer tres hebras igual pueden irlo a visitar ustedes para que revisen cómo sacan tres hebras para trabajar con un hilo fino a convertirlo en grueso ok entonces hacemos dejamos un tanto de hilo antes de empezar a trabajar y hacemos 35 cadenas ok ya que tienen sus 35 cadenas vemos que quede derechita nuestra cadena así y como vamos a trabajar miren el medio punto la cadena perdón es así la cadena es así pero no vamos a trabajar con estas lazadas de aquí sino que vamos a girar el tejido y vamos a trabajar con la lazada que se forma aquí arriba ok no vamos a trabajar así sino que vamos a trabajar así giramos un poquito y vamos a trabajar con estas lazadas que se forman miren con estas de aquí la última de aquí la última de atrás para que me quede las dos lazadas en la parte de abajo ok entonces tengo mi cadenita la primera cadena con aquello empecé y cierro para formar el círculo cierro en la primera con punto deslizado y me queda así entonces qué vamos a hacer porque deje este hilo de acá porque lo vamos a a dividir en tres sin tres partes iguales porque vamos a hacer si ustedes por ejemplo tuvieran un cordón más grueso lo pueden utilizar porque es para cubrir nada más ir tejiendo y que le dé un que le dé el una consistencia gruesa así gruesa como ésta ya para que quede así gruesito pero si no ustedes con el mismo y lo hacen así lo ponen en tres partes y lo vamos a poner en la parte de aquí atrás y a medida que vamos tejiendo vamos a ir cogiendo y cubriendo el hilo entonces vamos a hacer una primera cadenita y ahí vamos atrapando ya el primer hilito entonces vamos la primer primer puntito como yo les dije trabajando con la lazada de aquí abajo del primer puntito miren esté aquí y ahí vamos tomando las tres lazadas y vamos haciendo medios puntos déjenme encoger un crochet un poquito más pequeño aquí ok así vamos a ir haciendo medios puntos ok vamos a ir haciendo para que nos vaya quedando redondo también vamos haciendo un medio punto y un aumento en un punto hacemos una cadenita hacemos un solo punto y en la otra hacemos un aumento y en la otra hacemos un aumento entonces aquí nos toca un medio punto miren tomando los tres hebras no para que nos quede más ruedito así o medio punto y en el siguiente un aumento 1 y 2 en la parte de acá abajo del centro del círculo nos va quedando así las dos cadenitas dos cadenitas y lo mismo queda en la parte de arriba entonces va a quedar bien no no se va a ver muy finito acá abajo y acá arriba más grueso ok entonces vamos a ir trabajando toda nuestra vuelta de esa forma ok miren yo ya terminé mi vuelta son dos puntos y un aumento perdón por la porque les dije un punto un aumento no son dos puntos un aumento ok yo ya voy a terminar mi vuelta y cierro con punto deslizado listo entonces qué vamos a hacer tomando pasando todo todo desde abajo todo por el centro no en el punto todo sacamos un punto miren metemos el crochet donde deberíamos de tomar el primer punto sacamos lazada tenemos 3 y hacemos deslizado si ven nuevamente otra vez tomamos lazada cerramos todo y en el siguiente punto miren metemos el crochet sacamos lazada tenemos 3 y sacamos completamente y ahí va el siguiente punto ok nuevamente aquí vamos a hacer un aumento en este mismo punto nos toca el tercero tomamos lazada sacamos tenemos 3 y sacamos todo en el mismo punto volvemos a hacer un aumento tomamos el crochet y en el mismo punto sacamos lazada y sacamos todo entonces nos va quedando un poquito más gruesa nuestra argolla miren en la parte de arriba nos queda así gruesito y en la parte de acá abajo nos queda bien redondito se ha cubierto todo si me explico entonces eso es lo que quiero conseguir al por eso es que les decía que se necesita un hilito grueso que el momento de tejer ustedes vayan enroscándolo para que les quede un poquito más grueso y no se da tanto al tejer nosotros esta vuelta no va a estirar demasiado nuestra argolla ok entonces vamos con el siguiente punto tomamos un punto normal en la siguiente cadenita metemos el crochet sacamos lazada tenemos ahí 3 y sacamos todo y vamos de paso formando el punto deslizado siguiente punto sacamos sacamos en el siguiente tomamos lazada sacamos y sacamos y así vamos a ir trabajando por todo el contorno ok miren que ya terminé mi vueltita entonces lo que voy a hacer es acortar mi hilo voy a hablar y vamos a hacer nuestro remate perfecto y miren como quedó mi argollita tejida vamos a utilizar nuestra agujita lanera vamos a pasar el hilo ok como ya les he enseñado en otras ocasiones como se hace el él miren aquí no vamos a saltar a ningún punto nos vamos al siguiente punto al que continúa ahí enseguida estamos así vamos de acá para allá de acá para afuera de adentro para afuera sacamos el hilo nuevamente de afuera para adentro en el centro en el centro y nos vamos hasta atrás miren así sacamos el hilo hasta atrás para que nos quede un punto completo miren así queda así queda ok su tejido les irá mostrando donde requiere que ustedes rellenen miren yo aquí todo rellenado todo rellenado vean todo a pesar de ser todo el mismo color el hilo te muestra donde necesitas hacer otra vuelta acá el mismo punto para que se haga otra otra vueltita y te que todo bien rellenito así bien formadito que tenga buena consistencia agarre entonces aquí lo que vamos a hacer es a rematar hacemos un nudo normal y escondemos nuestro hilo y escondemos nuestro hilo ya aquí está el nudo y escondemos nuestro hilo por la parte de atrás ok así me gusta siempre hacerlo bastante que quede el hilo ok listo ahí esta ya y aquí vamos a cortar el hilo perfecto listo y así queda así queda nuestro nuestro a nuestra argolla tejida a que ustedes pueden acomodar listo así entonces ya tenemos las dos ya tenemos las dos ahora solamente me falta tejer la flor como yo les indique es opcional si ustedes no tienen argollas entonces ustedes las tejen ya les di la idea pues ustedes también para que tejan sus propias argollas entonces vamos a continuar con la flor la pueden hacer en el color que ustedes quieran la combinación que ustedes deseen entonces este vamos al paso a paso a paso de esta bonita flor ok para mi flor vamos a hacer un aro deslizado vamos a hacer este primer punto este nudo que vale una cadenita vamos a hacer tres cadenas más 2 lazadas y hacemos 3 puntos altos dobles tomamos 2 sacamos 2 y sacamos 2 nuevamente 2 lazadas sacamos metemos el gancho sacamos 2 sacamos 2 y el último punto 2 lazadas sacamos 2 2 y 2 hacemos 3 cadenas de separación 2 lazadas nuevamente en este grupo si vamos a hacer los 4 puntos altos dobles porque recuerden que en el primer grupo están las primeras 4 cadenitas que equivalen el primer punto entonces aquí si hay que hacer los 4 puntos altos dobles entonces vamos a hacer 6 grupos de 4 puntos altos dobles separados con 3 cadenitas ok miren yo ya estoy por terminar mi primera vuelta entonces donde hice las cadenitas vamos a hacer un punto deslizado un punto deslizado en el siguiente punto otro punto deslizado y aquí en el centro no en el punto en el centro aquí aquí abajo metemos nuestro gancho y vamos a hacer otro punto deslizado y este es el que representa nuestra subida en esta vuelta entonces qué vamos a hacer vamos a hacer tres cadenas tres cadenas y en las tres cadenas que hicimos acá vamos a hacer presten atención un punto alto normal normal dos lazadas un punto alto doble uno dos tres lazadas uno dos tres lazadas vamos a hacer tres puntos altos triples son sacamos dos sacamos dos sacamos dos sacamos dos y sacamos dos nuevamente uno dos tres lazadas siguiente punto sacamos dos sacamos dos sacamos dos y sacamos dos 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 y dos siguiente hacemos un punto alto doble uno dos y cierra y finalizamos con un punto alto normal tres cadenas tres cadenas y en el centro de los cuatro puntos altos en el centro metemos nuestro gancho sacamos punto y hacemos punto deslizado nuevamente subimos tres cadenas y hacemos el pétalo así como el pétalo anterior recuerden tres cadenas de subida un punto alto normal un punto alto doble tres puntos altos triples nuevamente un punto alto doble y un punto alto normal y finaliza con tres cadenas entonces vamos a hacer este otro pétalo y ahí sí completamos la vuelta mire un punto alto doble uno un punto alto doble perdón un punto alto normal el siguiente un punto alto doble tres puntos altos triples uno 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 tres lazadas uno dos tres lazadas tres lazadas tres lazadas otra vez uno dos tres 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 punto alto doble y punto alto normal ahí está nuestro 7 7 puntos tres cadenas y metemos en el centro entonces así vamos a ir trabajando nuestros seis pétalos dos yo ya estoy por terminar miren no se va a cerrar el círculo el círculo queda abierto porque si no nuestra flor no queda bien entonces este queda así ok ya van las tres cadenas porque para este patrón necesitamos que la flor que abierta pero si ustedes quisieran para otro proyecto pues lo pueden cerrar y a su flor les queda así recogida no entonces en el primer punto aquí arriba vamos a hacer punto deslizado para cerrar esta vuelta no lo hacemos abajo sino que acá arriba entonces nos vamos a pasar dos puntos de deslizados del lado acá o sea nos saltamos el primero porque como hicimos tres cadenas en las tres cadenas el primer punto lo saltamos y a las dos cadenas siguientes vamos a hacer punto deslizado y aquí en el primer punto alto que hicimos vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer un medio punto otro medio punto otro medio punto tomamos lazada hacemos un medio punto alto hacemos cinco cadenas hacemos cinco cadenas tres cuatro cinco cadenas en el mismo punto donde donde iniciamos perdón perdón aquí en la primera cadena tomando las dos lazada cerramos con punto deslizado ahí ok nos vamos al siguiente punto medio punto otro medio punto en el punto alto va el punto deslizado y en las dos cadenas recuerden en la primera y la segunda dos puntos deslizados aquí va uno aquí va otro punto deslizado ok y en el centro en el centro también hacemos punto deslizado ok nuevamente nos saltamos el primero vamos a la siguiente cadenita punto deslizado punto deslizado en el primer punto deslizado en el primer punto alto punto deslizado perdón punto deslizado y ahí sí un medio punto alto otro medio punto alto tomamos lazada hacemos medio punto alto en el centro ok ok miren ya hicimos un primer pétalo y ahora sí como vamos a unir primero a nuestra argolla primero vamos a unir nuestro tejido a nuestra argolla entonces vamos a hacer solo un pétalo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 cadenitas las cadenitas damos la vuelta completa a nuestra argolla sacamos el hilo si ustedes están trabajando con resto si no su ovillo lo pasan de preferencia porque las 10 cadenitas van a quedar alrededor de nuestra argolla no vamos a tomar ningún punto de la argolla sino de las cadenas entonces aquí está cerramos con punto deslizadas ok y vamos al siguiente punto hacer lo que nos corresponde medio punto medio punto en el siguiente punto un punto deslizado en la siguiente cadenita un punto deslizado en la siguiente otro punto deslizado nos saltamos la que sigue y nos vamos al punto del centro con punto deslizado porque hacemos punto deslizado ya les voy a explicar vamos al siguiente pétalo nos saltamos la primera cadena nos vamos a la segunda a la tercera nos vamos al primer punto alto que corresponde a una a un punto deslizado igual al siguiente medio punto medio punto un medio punto alto en el punto que sigue que es el centro del pétalo un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cadenas giramos nuevamente toda nuestra cadenita por la por nuestra argolla pasando todo el hilo punto y cerramos con punto deslizado en el primer punto donde corresponde cerramos con punto deslizado ok así en el que sigue en medio punto medio punto continuamos continuamos punto deslizado en las siguientes tres cadenas en la primera punto deslizado en la siguiente punto deslizado nos pasamos el siguiente punto lo saltamos no vamos al centro con punto deslizado nuevamente en el siguiente pétalo nos saltamos la primera cadena nos vamos a la siguiente con punto deslizado al siguiente punto con punto deslizado ok y en el punto alto hacemos el punto deslizado nuevamente todos medios puntos 12 punto medio alto y aquí hacemos 1 2 3 4 5 cadenas en el primer punto cerramos con punto deslizado miren les explico por qué no saltamos los dos primeros puntos porque para que forme porque no saltamos nuestros primeros puntos para que se forme aquí muy bien nuestro pétalo al omitir estos puntos si los hiciéramos nos queda abierto pero como los estamos haciendo con punto deslizado y nos estamos saltando dos puntos de cada lado el pétalo quedará más cerrado ok entonces aquí este punto queda igual este pétalo igual queda libre porque es el centro miren así el centro entonces cerramos aquí medio punto medio punto siguiente punto deslizado nos vamos a las dos cadenas punto deslizado el siguiente punto deslizado nos vamos al punto del centro con punto del centro con punto deslizado y estos dos últimos pétalos que corresponden a la unión con el pétalo con los dos pétalos de la otra argolla y entonces nos saltamos el primero vamos al segundo nos vamos al segundo el tercero perdón el punto deslizado el punto alto punto deslizado el que sigue medio punto medio punto en el centro o medio punto alto y aquí presten atención que vamos a hacer hacemos nuestras hacemos tres cadenas primero tres cadenas luego hacemos vamos a hacer las tres cadenas tres cadenas solamente hacemos una dos tres cadenas cogemos nuestro crochet aquí cerramos con punto deslizado hacemos una dos tres cadenas contamos un dos tres en la cuarta cerramos aquí así con punto deslizado cerramos y hacemos dos cadenas y cerramos con punto deslizado acá porque ahí sí se completaría nuestros cinco puntos que son de la puntilla que hacemos acá ok entonces punto medio punto 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 deslizado nuevamente punto deslizado en las dos cadenitas de los del pétalo nos vamos al centro con punto deslizado como estoy trabajando con doble doble hebra a momentos con que se enrede del hilo entonces nos vamos a caer las dos cadenas de acá hacemos punto deslizado uno otro punto deslizado en el primer punto hacemos punto deslizado nuevamente nuevamente medio punto medio punto medio punto alto que en el centro del pétalo hacemos las tres cadenitas tres cadenitas más pasamos nuestro crochet en el centro uno otro punto deslizado hacemos punto deslizado aquí hacemos tres cadenas tres ok y de acá uno dos tres en el cuarto cerramos ok hacemos dos cadenas porque cerramos en el punto deslizado en el primero y ahí sí serían nuestros cinco puntitos y acá tranquilamente nos terminamos de cerrar ya el pétalo como lo hemos estado haciendo con los demás ok entonces voy a rematar y les muestro cómo quedó bueno amigas miren entonces así quedó yo ya terminé miren ustedes tienen que rematarle bonito los hilos de ambos lados en la parte de revés para que no se vea que quede bonito que sea un proyecto que ustedes si están empezando en el tejido puedan utilizar como emprendimiento hacer para vender decoraciones de la casa y verán que estas son unas ideas rapiditas y son de decoración que gustan muchísimo ganan en colores bonitos que tengan ustedes disponibles como yo les digo sobrantes que no se va muchísimo material y realmente pueden crear proyectos bonitos espero realmente que les haya gustado de verdad este 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 trabajo a mí me encantó me encantó como queda si no tienen como les digo si ustedes no tienen argollas en casa pues esta es una forma de hacerlas pueden hacerlas de diferentes tamaños pequeñitas para colgar toallitas pequeñas servilletas pequeñas servilletas pequeñas y pueden hacerlas también grandecitas como estas para las toallas de cocina o toallitas de mano entonces amigas pues yo espero de verdad que les haya gustado y si es así pues regálenme su like denle en amor a mi vídeo compartan déjenme en su comentario de que les pareció esta idea las amigas pues sin más como les digo si les gusta todo el contenido que ustedes encuentran aquí en el canal pues no se olviden de regalarme su like si son nuevas pues una vez más las invito a suscribirse que eso sí es gratis compartan comenten y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós